Así es, Lore, la información que se genera en las regiones, en el estado de Aragua, específicamente, vamos de mediato allí con la actividad que ustedes ven en pantalla, el presidente de la República, Nicolás Maduro, le saludamos, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Abastecimiento Soberano, y en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano, hemos venido a compartir con la clase obrera, con los trabajadores, con las trabajadoras de la empresa recuperada, antes llamada empresa Kimberly. Aquí estamos, pues, aquí estamos con nuestro equipo de trabajo, el general en jefe, compañero Vladimir Padrino, el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aysami, gobernador de Aracuy, el ministro del trabajo. Hemos venido a instalar, desde esta empresa recuperada, ya recuperando sus capacidades productivas, a instalar nacionalmente, de manera simultánea, los equipos estadales, los estados mayores de la gran misión Abastecimiento Soberano, que ya va a ir recorriendo la patria, ocupando los espacios fundamentales para darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad social, de estabilidad laboral, la mayor suma de felicidad humana, humana, de gratificación humana. Estamos entonces aquí entrando, tremenda planta, déjenme decirles, gigantesca planta, bueno, casi una ciudad. He saludado a mi llegada, a mis hermanos trabajadores, a Miguel, Wilmer, José, Orlando, y por aquí cerca tengo también a otros trabajadores, a Cilia. Aquí tenemos, mire, una experiencia muy importante, quise transmitir en cadena nacional de radio y televisión para que Venezuela entera sepa la fuerza y la voluntad de trabajo que tienen los trabajadores y trabajadoras. He venido físicamente, porque ya he venido mental y espiritualmente, y he venido a través de mis ministros y de mis compañeros de trabajo, pero quise venir personalmente para decirle a los trabajadores de esta empresa, estoy con ustedes, cuenten con todo mi apoyo, ustedes son mis hermanos y los voy a proteger. Y vamos a recuperar 100% la producción de esta empresa con la inteligencia, la sabiduría, el amor de la clase obrera venezolana. Miguel, vamos a recorrer para que Venezuela vea la labor de ustedes. Adelante, Miguel Jiménez. Aquí vamos a dar inicio al recorrido de la planta. Aquí estamos ahorita fabricando protectores diarios, máquinas femeninas BF01. BF01 es máquina Venezuela, por la vez de Venezuela, femenina por el tipo de producto que estamos fabricando, y 01 es la máquina número uno que tenemos en esta planta. Correcto. Mire, yo quisiera informarle a Venezuela, esta planta tiene capacidades de producción, para que ustedes tomen nota, esta planta puede producir 25 millones de pañales. Mensuales, mensuales. 25 millones de pañales mensuales. Y vamos a llegar a ese punto. Puede producir hasta 18 millones de toallas sanitarias para la mujer venezolana. Puede producir hasta 33 millones de rollos de papel higiénico, sanitario para la familia venezolana. Es una planta con buenas capacidades. De acuerdo al estudio que hemos hecho, esta planta pudiera ocupar hasta un 20% del mercado nacional. El por lo mínimo, pues. Ahora, es una planta que lamentablemente fue concebida con un concepto de dependencia. Depende de la materia prima importada, y no produce su propia materia prima. Es uno de los problemas que hay que resolver, Miguel. Y estoy listo aquí para probar todas las inversiones, para que ustedes tengan su materia prima aquí. Así es, presidente. Estamos de acuerdo con usted. Aquí podemos hacer recorrido. ¿Cómo no? Adelante, Miguel. Tú diriges. Aquí tenemos... Hacia el lado derecho tenemos la pulpa. La pulpa mide 25 centímetros. En la parte superior de la mesalina está el molino que desfibra la pulpa. En ese momento baja en forma vertical y entra en el tambor formador. Correcto. Aquí vamos al tambor formador. En ese tambor formador se encuentran 18 bolsillos que hace la formación del protector. Correcto. En la parte de atrás que usted ve allá, se encuentra la tela TNT de 85 centímetros de ancho. Ahí en pasa, pasa por el tambor formador. Correcto. Encontramos el poli bafle, que es el poli liso, cubierta externa. Y hacemos la parte del ensamble. En el ensamble, ya unimos los materiales, presidente. Ya aquí se hace el ensamble de todo el proceso que se ha transformado. Pero formado ya tiene su adhesivo, entra en el módulo de crimpe, que es el sellado que le hace el protector completo. Correcto. Y aquí tenemos la toalla sanitaria, hecha por el esfuerzo del trabajador, por esta maquinaria. Y bueno, tenemos que garantizar toda la materia prima. Ya tenemos materia prima para seguir trabajando todo el mes de agosto. Y vengo a probar los recursos para garantizar hasta el 31 de diciembre full producción. 100%. Perfecto. Y de ahí para adelante, bueno, hay que seguir garantizándolo con trabajo, con buen proceso distribuidor. ¿Verdad? Aparte de eso, presidente, tenemos aquí la estación de calidad, que yo como líder uno y los demás compañeros de cada turno que trabajamos, hacemos la inspección del producto cada 15 minutos. Cada 15 minutos. Se está haciendo control de calidad permanente. Eso es fundamental. Eso es fundamental. O sea, los procesos de control de calidad, de chequeo permanente, para garantizar que el producto tenga la calidad exigida. Exactamente. Y el departamento de calidad, en media hora, ellos le hacen su inspección que le corresponde al departamento de calidad. Correcto. Miguel. La línea que se reactivó. Correcto. Esto fue una de las líneas que se reactivó. Ya vamos a explicar. Desde la acción reactivadora, después vamos a explicar qué pasó. Y después, sobre todo, lo que más nos interesa, qué va a pasar de aquí en adelante, el futuro. Tenemos aquí la aplicación de la cinta prenda, que es esta que tenemos aquí. Correcto. La cinta prenda. Luego viene el corte final, que le hace el corte de la forma del protector. Pueden observar que sale uno a cada paso. A cada paso. Y en la parte superior de arriba, pueden ver en el monitor, tenemos ahí, visualizando cómo va el protector para entrar en el empaque individual. Tienen control en distintas fases del proceso productivo. Antes, durante y después, cuando ya tienes el producto final. Ok. ¿Qué es esto, Miguel? Aquí tenemos la velocidad de la máquina. Ahorita tenemos 800 protectores por minuto. Tenemos aquí. Aquí nos identifica todo lo que nosotros requerimos en la máquina. Mira, ya tenemos aquí lo que llevamos en producción hasta esta hora, 178 mil cortes. Bueno. Y tenemos aquí, cuánto pesa la pulpa, que le expliqué antes. ¿Cuánto lleva? Lleva nueve. Y tenemos todos los indicadores para uno visualizar cómo se está comportando la máquina. Llevamos la secuencia del Easy Delay en las paradas. Llevamos los tiempos y cada dos horas hacemos producción. Y colocamos en el Easy Delay todas las paradas que hemos tenido durante dos horas. Proceso perfectamente conducido por los trabajadores. Por los que dirigen este proceso, crean la riqueza, dirigen el proceso productivo y son la esencia y el corazón de la patria. La clase obrera trabajadora. Tenemos aquí la parte del tridoblado, que le hace el doble al protector. El protector así. Lo lleva aquí. Luego están los sellados de la plancha. En ese momento, cuando entra el sellado de la plancha, automáticamente la cámara que se encuentra después del sellado, detecta, presidente, detecta cualquier defecto que pueda tener el empaque en la parte externa del protector. Correcto. Y la cámara, ella empieza a rechazar, como lo veía, cualquier detalle empieza a rechazar aquí. Aquí lo tenemos ahí, empieza a rechazar. Sella y luego corta. Inmediatamente viene una separación de una velocidad que tiene la máquina para separar protector a protector. Muy bien, Miguel. Aquí va Miguel, compañero de trabajo, junto a las trabajadoras y trabajadores, explicándonos cada fase de este proceso industrial de esta empresa abandonada, en el proceso de sabotaje económico, abandonada de manera introspectiva y recuperada por los trabajadores y el gobierno bolivariano y revolucionario. Continúa, Miguel, por favor. Una vez cuando corte los protectores, entra en la fase del estaque, este es el estaque, entra en la parte que está ya en la secuencia, la máquina empieza a recibir protector sobre protector. Iris, ¿cómo estás, Iris? Continúa, por favor, Miguel. Tenemos aquí el estaque, ya empiezan a entrar los protectores, la máquina óptima que es la empacadora, empieza a contar 25 protectores, 25 protectores y la óptima empieza a... Ahí va el proceso de empaque, ya el empaque final, este es el proceso productivo. Sí, ya, exactamente. Fíjense ustedes, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Aquí está la empresa, ¿no?, que tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta empresa? Producir estos bienes para la satisfacción de las necesidades de nuestra Venezuela, de nuestro pueblo. Aguas arriba, tiene que garantizar la materia prima, es lo primero, garantizar la materia prima. Y nuestro esfuerzo hoy en Venezuela es liberarnos de la dependencia de materia prima extranjera, ¿verdad? Es lo primero que yo quiero resaltar aquí. El proyecto tiene que ser, gobernador, compañeros, trabajadores, liberarnos de esa materia prima. Ah, bueno, que hay que comprar materia prima, está bien, vamos a probar los recursos. Pero tiene que ser un momento dado ya empezar a sustituirlo. Aguas arriba, llega la materia prima, todo el proceso de transformación para llegar al producto. Bueno, ya el proceso de inversión, el pago de los salarios de los trabajadores, el mantenimiento de las empresas, todo, todo, todo. Los repuestos, todo, no puede fallar nada. Tiene que ser perfecta la organización para el trabajo. Y el objetivo tiene que ser la productividad, la eficiencia, el objetivo máximo. Y ustedes saben bastante de eso porque son trabajadores. Y la clase obrera venezolana es una clase culta, trabajadora, formada, educada. Tenemos esa ventaja. Tenemos una clase obrera culta, educada, con valores y que quiere trabajar por la patria además. Tercer paso, tenemos el producto. Pásame ahí un producto, un paquetico, por favor. Muy importante el tercer paso. Que es donde más, más está perturbada por la guerra económica el sistema venezolano. Ajá. La pregunta de la pregunta de las 20.000 lochas, como decían antes. Aquí está el paquete. Tenemos la producción. Ahora, ¿cómo llega el pueblo? Ahí es donde está perturbada la guerra económica. ¿Ah? Porque llegan los camiones y entonces este producto termina en Puerto Rico, o en Aruba, o en Medellín, o en Bogotá. O el producto termina en la plaza tal, el bachaquero, vendiéndolo 2.000, 3.000 por ciento más. Es allí donde tenemos que hacer una revolución. ¿No? Aquí está el general en jefe, Vladimir Padrino. Hemos arrancado la gran misión cívico-militar, abastecimiento soberano. Para garantizar que todos los productos que se están haciendo en Venezuela, Venezuela tiene un parque industrial fabuloso. Más allá de lo que pueda pensar cualquiera, todos los productos, bienes, servicios que estamos produciendo de manera creciente en Venezuela, vaya a un nuevo sistema de distribución seguro, chequeado, para que nuestro pueblo tenga su producto, le llegue, le llegue a través del sistema normal de comercialización, o le llegue a través, como debe ser, de los CLAP. Los CLAP es abastecimiento seguro y asegurado. Así que quería explicar esto, porque es muy importante, el proceso aguas abajo. Está el producto listo. ¿Cómo hago para que llegue? Y además el precio, el precio debe corresponderse al costo real de producción, ¿verdad? Y le debe llegar a nuestro pueblo, porque ¿para qué producimos? Para que nuestro pueblo tenga sus bienes, sus servicios, tenga felicidad, tenga tranquilidad. Bueno, Miguel, continúa tú con tu explicación. Ok. Tenemos aquí, luego de una vez el producto empacado. Puedo observar, presidente, empacado. Ella pasa por el detector. Pasa aquí por el detector. El detector metal. Tiene el detector metal, el detector de peso. Y empieza, si hay un producto que esté fuera de alguna especificación, o de repente pasó algo, la máquina lo detecta. Y se hace el proceso correcto. Y ahí se empacan 24 paquetes en un bulto. Fíjate, tú, la organización de la economía y del proceso productivo deja muchas enseñanzas. Fíjate, todos los procesos de chequeo, contrachequeo, verificación de la calidad, que hay en todo el proceso, antes, durante y después. Nosotros debemos tomar esos sistemas como sistemas de funcionamiento también, para la institucionalidad, para la política, para el poder. Chequear, chequear permanentemente, que todo lo que estemos buscando, se esté haciendo. Porque a veces no lo hacemos. A veces lanzamos una idea, una orden, y bueno, al final chequeamos, al final del proceso, si es que chequeamos. Tenemos que aprender a chequear los resultados, para garantizar en cada fase, que verdaderamente el resultado final es el que queremos. ¿Y qué queremos ahorita? Con la gran misión de abastecimiento soberano, que Venezuela tenga un nuevo sistema sano, armónico, productivo, distributivo, comercializador, con precios justos, eso es lo que queremos. Entonces, vigilemos todas las fases del proceso de reconstrucción económica, del aparato económico de Venezuela. Tenemos todo a favor. Tenemos un aparato económico poderoso, muy poderoso. Uno de los más poderosos es Suramérica. Y Venezuela, con la gran misión de abastecimiento soberano, va a ser un milagro. Vamos a ser un milagro productivo, integrador. Como dice el presidente, es cierto, porque nosotros tenemos toda esta tecnología, y nosotros evitamos que un producto tengamos que ser un retrabajo. Al ser un retrabajo, ¿qué nos incluye? Pérdida de horas de trabajo, materia prima, un volver a buscar un personal adicional para que recupere... Un volver a empezar permanente. Lo que decía el comandante Chávez, la maldición de Sisypho. ¿Ah? ¿Tú te acuerdas, Sarmechurio? La maldición de Sisypho. ¿Ah? Volver otra vez. Llegando a la cumbre, tener que bajar a levantar. Un permanente volver a empezar. No. Tenemos que hacer un esfuerzo sostenido. Por eso es que yo quise venir hoy aquí, para aprender de ustedes. Aprender de la clase obrera. Aprendamos a aprender de los que producen, de los que trabajan, de ustedes. Yo aprendo todos los días de los trabajadores. Porque sé que los trabajadores son los que hacen la riqueza. Son los que hacen el país. Esta mujer aquí está. ¿Ah? Ah, si no me oye. ¿Cómo están ustedes? María. ¿Y tú te llamas? Ingrid. Del Mira. Del Mira, ¿dónde eres? De Apure, mira, Llanera. ¿Ah? Y la música. ¿Sabes bailar, Joropo? Zapateado. ¿Ah? Dios te bendiga. Saludo, Yulis. Yulis. ¿Qué edad tienes tú, Yulis? Tienes cara de muchachita, ¿vale? Bueno, un saludo a las mujeres, a los hombres también por allá. ¿Cómo te llamas tú? Mario. Juan. Bueno, que Dios los bendiga. Felicitaciones, felicidades. Cuenten con todo mi apoyo. Para continuar produciendo. Bueno, continuamos aquí. Ahora vamos al laboratorio de calidad. Imagínense ustedes. Además de los procesos que dice Miguel, ahora viene el laboratorio de calidad. Así debe ser la gran misión. Querido hermano general en jefe. Procesos de chequeo, verificación. ¿No? Y que nadie tenga excusas para no cumplir. Si lanzamos una orden, con una meta, con un objetivo, con una misión, debe cumplirse. ¿Ves? De eso sabe bastante la Fuerza Armada también. La Fuerza Armada también, y las ciencias y artes militares, son como los procesos productivos. Son ciencias, en el caso de la ciencia y el arte militar, son milenarias. Y recogen el conocimiento de lo que ha sido el uso de la fuerza y de la guerra durante siglos y siglos. Y en el caso nuestro, recoge nuestra propia doctrina. Entonces, da resultado en cuanto a los procesos, por su disciplina, su organización, su moral, su conocimiento, su profesionalismo. Por eso he querido unir las ciencias y artes militares y las ciencias y artes económicas. Con la voluntad nacional, en la gran misión de abastecimiento soberano, para un resultado. El desarrollo de la patria. Tomar la guerra económica y la crisis económica como la gran fuerza para dar un salto histórico en la economía venezolana. Bueno, Miguel, tú eres aquí el jefe. Adelante. Permiso. Pase, presidente. Aquí estamos en el laboratorio de calidad. Aquí está Alicia, que la saludé allá afuera. Alicia, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte otra vez. Ella es la inspectora de calidad de turno. Correcto. ¿Qué haces tú aquí, Alicia, normalmente? ¿Cuál es la labor de ustedes? Bueno, mi presidente, acá hacemos los ensayos tanto para pañales como para protectores y toallas. Le explico. Aquí tenemos diferentes equipos, ¿verdad?, para hacer los ensayos. En este equipo realizamos el primer corte para medir la densidad del pañal. Correcto. En este, los cortes para toallas sanitarias y protectores diarios para hacerles el chequeo de sellados. Correcto. Aquí medimos el tiempo de absorción de toallas. Algo muy importante, porque nosotros las mujeres, bueno, somos muy, muy, muy delicadas. Entonces, este ensayo es importante para las especificaciones de la toalla, que deben estar en su punto. Y además lo hace, bueno, una mujer con conocimiento profesional. Correcto. Si hay algo malo enseguida, yo hablo a Miguel. Miguel, ¿qué está pasando con mi toalla? ¿Qué está pasando, Miguel? Así es. Sí, señor. Además, porque es la función de la toalla. Claro. Sí, señor. Acá hacemos sellados, tanto para toallas, pañales y protectores diarios. En este equipo observamos la aplicación de los adhesivos, que todos los adhesivos estén correctamente, que estén completos y su aplicación sea uniforme. Acá... Todo esto, Alicia, es aleatorio. Aleatorio. Tomas muestras. Tomas muestras aleatorias. Correcto. En el caso de toallas sanitarias, cada media hora, igual que protectores diarios, y en el caso de pañales, de igual manera, para los análisis de variables. Para lo que es atributos, tanto para toallas, protectores y pañales, es cada media hora. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí de experiencia, de trabajo? Cuatro años y nueve meses, presidente. Qué bueno. Ya tienes una experiencia importante. Sí, señor. Ya esto es el resultado final, fíjense ustedes, además de los procesos productivos, hay un chequeo final del resultado que ya se estima que es favorable. Correcto. ¿Qué porcentaje más o menos de fallas tú pudieras encontrar? ¿Es mínimo o cómo...? Tenemos a los mejores operadores en nuestras máquinas. Siempre el detalle es mínimo y enseguida lo corregimos en el acto. Ah, ¿se dan cuenta? ¿Ah? Tiene a los mejores allá. Así es, Alicia. Gracias. Gracias, miren, bueno, todos estos procesos son las 1 y 14 del mediodía. Un saludo a toda la familia. En este momento está la gente en su casa, algunos en su trabajo, otros regresando. Los muchachos ya están de vacaciones, la mayoría. Están algunos pasando de grado, otros se están graduando en la primaria. Saludos a toda la juventud, a los muchachos que pasan a los liceos. Bienvenidos a los liceos públicos, gratuitos y de calidad. No se dejen robar en esos lugares privados, por ahí, que le están poniendo precios exorbitantes a las matrículas. Ya voy a hablar de eso en estos días y voy a tomar medidas sobre eso. Después no se vayan a quejar los que están especulando contra los muchachos de los colegios privados. Voy a proteger a la familia de los colegios privados. De los ladrones. Bueno, ese es otro tema. Pero uno los lleva aquí los temas. También quiero saludar a los muchachos de los liceos, a los que pasaron de año. A los que se están graduando de bachilleres. Los bachilleres de la patria. Saludos. Ahí los esperan las universidades del país. Bueno, y al ama de casa, al trabajador. Nosotros trabajando todos los días, a toda hora. Aquí está Alicia, que nos está dando lecciones. Aquí está Miguel, que nos ha dado varias lecciones también. Ellos son como maestros, pues, de su capacidad productiva. Aprendamos a aprender de la clase obrera. Para que se le bajen los humos. A alguna gente que tiene los humos subidos. A alguna gente prepotente, que se la echa y mira a la gente así por encima del hombro. Bájense de los humos. Aprendamos de la clase obrera. Con humildad. Con firmeza. Porque la clase obrera es el corazón vivo de la producción de la riqueza del país. Miguel, adelante. Tú eres el jefe aquí. Presidente, un comentario obrero. Ajá. Fíjese lo que usted decía, ¿no? La envergadura de esta planta. Y que usted le dio un carácter. La definió en su dimensión exacta. Es una planta dependiente. No es una planta que se puede sostener con su propia materia prima. Ha hecho una inversión fabulosa. O en la construcción de la planta. Pero nunca se dedicaron a hacer un laboratorio de investigación para sustituir materia prima. O sea, tenemos laboratorios de calidad. Y uno de los pasos que tenemos, uno de los desafíos que tenemos a partir de ahora. Es invertir en un laboratorio científico, de desarrollo científico. Para comenzar a sustituir materia prima que podamos nosotros generar aquí en Venezuela. Bueno, y como estos son productos tan sensibles. De la familia venezolana, de la mujer, de nuestros niños. Son sus pañales, su toalla sanitaria. Son productos sensibles. Donde nos han golpeado desde hace dos años, tres años. Desde el 2013 están golpeando los procesos distributivos. Para herir, para molestar, para irritar a la gente. Es toda una planificación de guerra económica que tiene un objetivo psicológico. Irritar, desestabilizar. Que la gente pierda la confianza en sí mismo. Pierda la confianza en la revolución bolivariana. Pierda la confianza en la propia patria. El pueblo se confunda. Y lo logran. Déjenme decirle que lo logran. Porque entonces, así empezaron. ¿Te acuerdas? El papel sanitario. Y después golpearon todas las cadenas productivas de todo. Nosotros tenemos que reconstruirlo todo. Entonces, yo veo esta planta productiva como un punto de partida de una nueva etapa de independencia económica. Y ustedes, los pioneros, de esa nueva etapa de independencia económica. Por eso quise venir hoy aquí, 21 de julio de 2016, para iniciar esa nueva etapa de independencia económica. Y cuenten con todo el apoyo para ese laboratorio, para las inversiones que haya que hacer. Y ustedes ser ejemplo aquí, no solo productivo de disciplina, sino ser ejemplo de cómo un rubro tan sensible de la familia venezolana, nosotros lo independizamos absolutamente. Y Venezuela no solo que es independiente en la producción de estos rubros, sino que Venezuela rápidamente puede ir a ocupar mercados internacionales. Y el producto que tú aquí visualizas y que ustedes producen, pronto esté legalmente exportado en los mercados del Caribe, de Sudamérica, de América Latina, de Estados Unidos. Este producto que ustedes tienen aquí es de lo mejor del mundo. ¿Verdad? Bueno, vamos a venderlo. Desde ya, compañeros. Bueno, yo voy a nombrar una autoridad especial presidencial hoy, para que esté aquí viviendo con ustedes. Desde ya, yo les planteo que como meta, ustedes aparten 20% del producto que ustedes generan, 20% para nosotros, a través de los mecanismos nuevos que tenemos de exportación, colocar esos productos en el exterior y ustedes produzcan sus propias divisas. Y no dependan de divisas de nadie. ¿Entiendes? Tengan sus 2, 3 millones de dólares, 4 millones de dólares mensuales, que es lo que necesitan para mantener e expandir la producción. Bueno, continuamos por aquí. Ahora, ¿a dónde vamos, Miguel? Vamos al set principal. Vamos al set principal. ¿Ah? Sí, al set. ¿Vamos a dar un pase? No, vámonos al set. El set principal, hoy, 21 de julio, un día especial, muy especial, porque se inicia una etapa de independencia tecnológica y económica necesaria para el parque industrial venezolano. Adelante. Así es, escuchábamos al presidente de la república, Nicolás Maduro, quien hace pocos minutos interactuaba con un grupo de trabajadores de la empresa Kimberly Clark, de la planta ubicada en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua. Los trabajadores mostraban la operatividad de la planta, quien cuenta con más de 11 líneas de producción de artículos de higiene y específicamente mostraban la producción de los protectores diarios femeninos para todo el pueblo venezolano. Esta planta actualmente cuenta con materia prima para producir los protectores diarios hasta el mes de agosto, pero en la visita del presidente Nicolás Maduro, hoy se esperan importantes anuncios para impulsar la producción de las 11 líneas que contemplan pañales, guatines y papel higiénico, entre otros artículos de higiene. Para que tengan una idea, esta empresa fue paralizando la producción y por ende la maquinaria de manera paulatina, de manera arbitraria, también por parte de los dueños de la misma. El pasado 8 de julio ya se formalizó el cierre y el abandono por parte de los dueños de la empresa. Pero el Ejecutivo Nacional, a través de una gaceta oficial, autorizó la toma por parte de la clase obrera de la empresa para así garantizar más de 1.200 puestos de trabajo, 970 puestos directos y 340 puestos de trabajo indirectos que están siendo garantizados en justicia social por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la Gaceta Oficial 40.492, en donde se aprueba de manera oportuna la toma por parte de la clase obrera de esta empresa, la cual fue abandonada por sus dueños el pasado 8 de julio. Vale la pena acotar que esta empresa cuenta con 11 líneas de producción, las cuales esperan ser reactivadas en su totalidad, es decir, en un 100% para que la empresa pueda tener una capacidad de abastecer el 20% del mercado nacional, como lo mencionaba hace pocos minutos el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, en distintos rubros. Una empresa que contaba con una capacidad de producción de 25 millones de pañales infantiles, 18 millones de toallas sanitarias al mes y 33 millones de rollo de papel higiénico que abastecían anteriormente a toda la familia venezolana. Además, producían también la caja de toallas para desechables, los rollos de manos, más de 370 rollos al mes y protectores diarios femeninos, más de 25 mil protectores diarios, que es la única línea de producción que se encuentra operativa en este momento. Si bien es cierto, la corporación Kimberly Clark es una de las empresas líderes en el mundo de la fabricación de los productos de higiene personal y tiene su sede ubicada en Estados Unidos, pero obedeciendo interés de líderes internacionales fue paralizada. Vamos a escuchar de inmediato la intervención del presidente Nicolás Maduro. La alegría del tambor, porque Venezuela es alegría, mira qué bello se ve eso por allá, mira el horizonte, desde aquí, desde la tierra del cacique Maracay, la tierra del cacique Maracay, tierra de los indios Aragua, estamos llegando de Nicaragua, directo a Aragua. Esos son hombres indígenas, todos representan tierras del agua, tierras de la esperanza. Aragua, Nicaragua. Nicaragua, lo único que le falta a Aragua para ser Nicaragua es la Ni. ¿Verdad? Ni, la Nica. Nica. Pero aquí está Nico, pues, para que no le falte nada. Y allá se ve en el horizonte la lluvia, general en jefe, hermano, compañero, Vladimir Padrino López, y a todos los jefes militares, Tarek El Aysami, hermano. Ministro del Trabajo, compañero de muchos años, Osvaldo Vera, gobernador del Yaracuy, León Heredia, Ayayay Uyuyuy, aquí está el gobernador de Yaracuy. Bueno, un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de esta planta industrial que ahora es de la clase obrera. Debe saber Venezuela que nosotros tenemos constituido el Consejo Nacional de la Economía. Allí están incorporados, ¿qué les digo yo? El 90, 95% de todos los empresarios de este país. Primera vez que hay un Consejo Nacional de la Economía de esas características. Y estamos haciendo esfuerzos, diversos esfuerzos, tremendos esfuerzos, para ir ordenando ahora con la gran misión Abastecimiento Soberano, con mayor precisión. Fíjense, aquí tengo la revista que va a circular este domingo de la gran misión Abastecimiento Soberano, para que ustedes la estudien, la conozcan, y sepan cuál es el concepto, la estrategia, el plan, las medidas y los primeros resultados de la gran misión Abastecimiento Soberano. Ahí estamos trabajando, donde hay un problema lo atendemos. Que hay un problema por aquí lo atendemos. Lo máximo que podemos decir, dado la caída de los precios petroleros, si alguien nos dice, mira, yo necesito, ¿qué les digo? 10 millones de dólares para traer la materia prima tal, de tal sitio. Lo primero que yo le pregunto, ¿y por qué no la produces aquí? Es lo primero que uno pregunta. Si me dice, mira, la podemos producir, pero todavía no, le digo, bueno, te voy a probar recursos para traerla, pero te voy a probar recursos para empezar a producirla en Venezuela, porque no podemos seguir dependiendo de materia prima extranjera que podemos producir en Venezuela. Ese es el modelo capitalista dependiente, que tenemos que romper de tajo. Pero se da el caso también de que, mire, compadre, no se puede en este momento. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo están, como ustedes pueden ver, en 37 dólares, le digo. El promedio de este año es 31 dólares, aquí está. Logramos, llegó un momento, hace 3, 4 meses, cuando se profundizó en la guerra económica y el intento de golpe de Estado de la burguesía, que el petróleo estuvo a 20. Estuvo igual al precio de producción. ¿Ah? ¿Qué les parece? El petróleo se nos vino de 100 a 20. Entonces yo puedo decirle, mira, por ahora, este mes no vamos a poder darte esos recursos. Vamos a parir nuevas respuestas. ¿Verdad? Y todo el mundo entiende. Todo el mundo entiende. A lo que nosotros no podemos aceptar y estamos obligados por la Constitución de la República, es que vengan unos dueños de una empresa, en este caso unos dueños de los Estados Unidos, y un día para otro cierren las puertas de una empresa tan importante como esta, echen a los trabajadores y digan, nos fuimos y no volvemos más. No, eso no lo podemos aceptar. Por eso apenas yo me enteré. Hace 13 días fue, 13 días, o menos, porque mañana se cumplen 15 días del zarpazo. Mañana viernes. Más de uno estaba seguro, ustedes, tomándose una malta fría en su casa, bailando. ¿Ah? ¿Cómo bailan ustedes, pa' ver? Miran cómo baila esto, miren. Y se enteraron, compadre. Aló, mira, Miguel. Cerraron la empresa. ¿Qué? Cerraron la empresa. No puede ser. Sí. Estamos todos votados. Mil padres y madres de familia votados. Y la empresa cerrada. No, ojo. Yo inmediatamente llamé al gobernador Tarek, llamé al ministro del trabajo y le dije, váyanse para allá. Con la fiscalía, con los tribunales, con los inspectores del trabajo, y me hacen el favor de hacer cumplir las leyes y la constitución. Y abre esa empresa. Que entren los trabajadores. Y vamos a ponerla a producir. Y fue exactamente lo que se hizo. Hace 10 días. ¿Ah? Fue lo que se hizo exactamente. El 9 de julio, hoy es 21 de julio, hace 11 días. Fue lo que se hizo. Y yo quiero felicitarlo a ustedes, a los trabajadores, a las trabajadoras de esta empresa, a su moral, a su capacidad de trabajo. Y como les dije, en varias oportunidades, y mi palabra, más que palabra, es un compromiso. porque si alguien los entiende a ustedes, hermano, soy yo, porque yo soy ustedes, yo soy un trabajador, yo soy un obrero, igual que tú, Miguel, igual que tú, Alicia. y mi fuerza, y mi fuerza es la fuerza de ustedes, y mi poder, es el poder de ustedes. Por eso he venido a probar los recursos, para hacer las inversiones, y garantizar, todo lo, la materia prima, los recursos financieros, en dólares y en bolívares, para que esta empresa se levante, y sea un ejemplo de trabajo, y productividad, para toda Venezuela. Aquí tengo el punto de cuenta, Tarek. Bueno, aquí tengo el punto de cuenta, compañeros y compañeras, y es lo primero que quiero hacer, desde este CEP, en cadena nacional, de radio y televisión, conectada con todo el corazón, de nuestra empresa. Hemos hecho un estudio, financiero, económico, ustedes saben que además se fueron, y se llevaron la caja. El sistema informático, tuvieron varios días, recuperando el sistema informático, para recuperar las tres, líneas de producción, que en un principio, no pudieron ser prendidas, activadas. Hoy está recuperado, el sistema informático. Ahora hace falta, los recursos financieros, bien administrados, para poder proceder, bueno, al pago de la nómina, para poder proceder, al pago de, ¿cómo se llama? Los, los contratistas, los, mantenimiento, los servicios. hay que hacer un tratamiento especial, para que la empresa, mira, tome fuerza, y de allí, vaya creciendo, expandiéndose, resolviendo problemas. Muchachos y muchachas, trabajadores y trabajadoras, yo confío en ustedes, y estos recursos que voy a aprobar, yo quiero, que ustedes, los administren, de la mejor forma, los inviertan, y le garanticen al país, de aquí al 31 de diciembre, elevar la producción, al 100% de la capacidad, de esta empresa. Por eso, procedo a aprobar, los recursos, escuchen esto, que también les va a gustar, y lo van a aplaudir mucho, los recursos retornables, así como se los doy, así me los devuelven. Producción, productividad, si tienen algún problema, me lo dicen, no, en algún mes, digo yo, si tienen algún problema, en algún mes, me dicen, bueno, este mes, XXX, y entonces, nos ponemos de acuerdo, para eso, un gobierno socialista, de los trabajadores, un nuevo sistema, una nueva era, el tiempo del capitalismo, debe quedar atrás, el tiempo de la explotación, del trabajador, el tiempo de la explotación, del ciudadano, de la familia, tenemos que abrirle la era, a un nuevo tiempo, un nuevo tiempo de humanidad, sobre los bases, de los principios de Cristo, de la multiplicación, de la riqueza, del bien, del bien común, el socialismo, dijo el comandante Chávez, y lo dejó como un legado, como un mandato, y aquí estamos sembrando socialismo, sembrando semillas, semillas buenas, por eso, voy a proceder a aprobar, los dos primeros meses, del presupuesto en Bolívar, para aprobarlo, y a proceder a aprobar, los recursos en dólares, hasta el 31 de diciembre, para que, no falle, nada, así que, procedo a aprobar, 700 millones de bolívares, para la inversión, de la caja, de funcionamiento, de esta empresa, recuperada, por la clase obrera, y 22 millones, de dólares, aprobado, a través de Fondem, Fondo Nacional, del Desarrollo Nacional, aprobado, trabajo, y más trabajo, para tener patria, amor, y más amor, bueno, confíen ustedes, hermanos y hermanas, del trabajo, confío en ustedes, y continuemos nosotros, garantizando, todo eso debe ser, administrado, a través de un fondo rotatorio, fondo rotatorio, que sea una caja rotatoria, y se vaya moviendo, y ustedes, bueno, van haciendo sus cuentas, y me lo devuelven, de la misma forma, porque ese dinero, además, después va, para escuelas, para liceos, para los CDI, para barrio adentro, 100%, o va, para nuevas empresas, que haya que repotenciar, que producir, etcétera, etcétera. Otra cosa que dije, mientras estábamos en el laboratorio, con Alicia, y con Miguel, bueno, desde ya, ¿no?, el equipo de dirección económica, yo voy a poner acá, una autoridad única, una autoridad única, que va a ser, mis ojos, mis oídos, mi voz, y mi corazón, aquí, las 24 horas del día, tiene que mudarse, a vivir aquí, ¿ah?, en la empresa, con ustedes, es un compañero, con el cual, hemos venido trabajando, por muchos años, muchas misiones, tiene nombre de santo, y por eso, lo voy a poner aquí, para que santifique, este esfuerzo, se trata de José Gregorio Hernández, el negro José Gregorio, para que venga, a bendecir, este esfuerzo, se muda a vivir aquí, la negra Eglé, también tiene que mudarse, para acá, Eglé, la negra, y el negro, y su arechurio, también, los cimarrones, del centro, bueno, todo, ir pensando en todo, desde ya, ustedes tienen que planificar, todo lo que pueda ser exportable, legalmente, legalmente, yo pienso que el 20%, es un buen punto de partida, los productos de ustedes, son de la mayor calidad, esos productos, miren, llegan a cualquier país, de América Latina, y el Caribe, a uno, producto premium, ¿verdad? Bueno, desde ya, háblate con Jesús Faría, gobernador, ministro, José Gregorio, santísimo José Gregorio, santo negro de Maracay, háblate con, háblense con Jesús Faría, y que Jesús Faría, les prepare ya, en los lugares esterilizados, de la aduana, de Puerto Cabello, de una vez, y ustedes aparten, pueden llegar a la meta del 20%, porque, si ustedes logran, elevar la producción al 100%, y logran colocar, un 20% de esa producción, en mercados internacionales, eso va a redundar en qué, en beneficio físico, financiero, en monedas convertibles, en dólares, y no le tienen que pedir, un solo dólar al gobierno, ustedes van a tener en caja, los propios dólares, que ustedes van a producir, para ampliar la producción, para mantenerla. Bueno, un plan, pues un plan, que les permita, a ustedes, ir avanzando, prosperando, con una visión de país, con una visión de país, crecer, ustedes verán, que mientras ustedes, empiecen a construir, los nuevos modelos, socialistas, de producción, van a crecer, espiritualmente, moralmente, intelectualmente, van a ser mejores seres humanos, porque van a sentir, el placer, la felicidad, de producir, para la felicidad, de otros, y no para que se enriquezca, un grupete, o un grupo de vivos, o una gente, que uno ni conoce, y andan por allá, quien sabe, en Nueva York, consumiendo, qué cosa, ¿ah? no, ahora ustedes no van a producir, para que se enriquezca, una persona, no, ustedes van a producir, para la felicidad, de la mujer, del niño, de la niña, de la familia venezolana, y eso da otra, perspectiva, humana, siéntanlo, siéntanlo, en todos los procesos, instalen, instalen aquí, José Gregorio, Eglé, compañero, instalen, inmediatamente, aulas, de la misión, Robinson 2, aulas, de la misión, Rivas, para que saquen, los que no tengan su bachillerato, lo saquen, aulas, de la misión, Sucre, para que estudien, una carrera universitaria, y sean, una clase obrera, culta, educada, con valores, como debemos tener, en Venezuela, una clase obrera, con valores, una fábrica escuela, que dice el gobernador, vamos a dar la palabra, al gobernador, querido hermano, Tarek Al Aizami, cacique de Maracay, muchas gracias presidente, bueno, en primer lugar, agradecerle, el apoyo, su apoyo permanente, a la clase obrera, al estado de Aragua, también, estamos muy satisfechos, por su visita, por esta aprobación, de recursos, y yo le puedo transmitir, en nombre de todos los trabajadores, con quienes he conversado, presidente, detalladamente, el compromiso firme, de que, de aquí al 31 de diciembre, esta planta, va a tener, las 12 líneas, de producción, al 100% operativa, con los trabajadores, con los trabajadores, quiero agradecer, presidente, cuéntate, quiero aprovechar, para, además de agradecer, a la clase obrera, que se ha puesto al frente, agradecer, inclusive, fíjese el ejemplo, presidente, otras empresas privadas, de esta rama de producción, en el caso particular, me refiero a Sanifarma, Pañalex, aquí está su presidente, Eduard Ibáñez, se vino para acá, y nos acompañó, para reactivar la empresa, se puso a la orden, es muy importante, lo que está diciendo, el gobernador, otra empresa, yo quiero que sepan, todos los empresarios, trabajadores, patriotas, todos los empresarios, y empresarias del país, cuenta, con todo mi apoyo, aquí, aquí está mis manos, para trabajar, para hacer una red, poderosa, productiva, de todo lo que tiene que ver, con productos, de higiene, y del hogar, vamos a hacerla, hermano, y vamos a corregir, las distorsiones que hay, en materia prima, las distorsiones, en distribución, en comercialización, en precios, y garantizarle a nuestro pueblo, bueno, la mayor suma de abastecimiento, de felicidad, de tranquilidad, de estabilidad económica, cuenten con todo mi apoyo, decidido apoyo, absoluto apoyo, a través de la gran misión, abastecimiento soberano, que conduce de manera directa, el general en jefe, Vladimir Padrino López, pido todo el apoyo, para Vladimir Padrino López, todo el apoyo, de la clase obrera, de los empresarios, del país, para la victoria, de esta gran misión, Tarek, va bien, agradecido, porque, fíjese, una empresa privada, se puso a la orden, y nos ayudaron a reactivar la producción, y por otro lugar, presidente, de las auditorías, que hemos hecho esta semana, fíjese lo que hemos detectado, primero, sabotaje informático, porque ellos sabían, que íbamos a detectar, esta verdad, parte de la producción, del año 2015, gran parte de la producción, que supera el 70%, iba a seis grandes clientes, en el estado Táchira, es decir, toda la producción, iba al contrabando, esta es una empresa, iba a Colombia, de contrabando, así es, entonces uno consigue productos de esto, en Medellín, en Cali, en Bogotá, hasta en Cartagena, por allá, y algunos dicen que no, no hay guerra económica, no es mentira, no hay guerra económica, no, Venezuela produce, y le están sacando los productos, para el exterior, un grupo de bachaqueros, de parásitos, de pelucones, que le sabotean la vida, y la estabilidad de la vida, de la familia venezolana, tenemos que enfrentarlo, de raíz, y tenemos que acabar, con la guerra económica, es una tarea, y una responsabilidad, de toda Venezuela, de toda Venezuela, es decir, que, es parte, de lo que usted decía, la distorsión, la distorsión que hay, del sistema distributivo, y finalmente presidente, quiero, hacerle llegar a usted, y al general en jefe, Vladimir Padrino, todo nuestro apoyo, a esta nueva política económica, porque una política estructural, la gran misión, abastecimiento soberano, que va, a sentar las bases, del nuevo modelo, socialista, sano, ha descentado, y además, acabar con la, criminal, acción, de esta derecha, que ha puesto a sufrir, a nuestro pueblo, por eso, desde esta empresa, ahora, que va a estar, en manos de nuestra clase, obrera, nosotros nos sumamos, a la gran misión, abastecimiento soberano, y nos ponemos, a la orden, presidente, junto a usted, y cuente, con todo nuestro apoyo, rodilla en tierra, para defender, el socialismo, bolivariano, bueno, un saludo, a todos los trabajadores, del estado de Aragua, también, trabajadoras, a los empresarios, y empresarias, del estado de Aragua, todo el compromiso, de trabajo, permanente, hoy tenemos, además, quise venir, al estado de Aragua, porque, como lo anuncié, el lunes, ya, hoy voy a juramentar, los comandos, estadales, de la gran misión, abastecimiento soberano, en los 23 estados, del país, y el distrito capital, las 24 entidades, federales, de nuestra patria, así, vamos a hacer, algunos pases, para conocer, cómo marchan, los planes operativos, para la cobertura, de la gran misión, abastecimiento soberano, a nivel nacional, quisiera, que el general en jefe, compañero, Vladimir, Padrino López, comandante, estratégico, operacional, de esta gran misión, esta gran misión, nació, con un sello, histórico, es una gran misión, cívico, militar, desde su origen, desde su nacimiento, y así, lo va a hacer, por todo el tiempo, hasta que logre, cumplir, su objetivo, su misión, ¿no? Ha habido, críticas, yo diría, malsanas, otra vez, de los medios, de comunicación, de la oligarquía, ¿eh? Insisto en ese concepto, hermanos, hermanas, compañeros que están aquí, son medios de comunicación, que responden a sus dueños, a la oligarquía rancia, que ni lava, ni presta la batea, no hacen nada, por apoyar al pueblo, yo diría, hacen todo, por echarle, una varilla al pueblo, por echarle broma al pueblo, por dañar su calidad de vida, y cuando se arranca, un plan bien pensado, bien hecho, y ahora mejor ejecutado, cívico-militar, para regularizar, para poner orden, autoridad, ley, para organizar estructuralmente, todos los procesos productivos, nacionales, regionales, por rubro, para corregir las distorsiones tremendas, en los procesos de distribución, y comercialización, y para darle al pueblo, productos a precios justos, de manera permanente, de manera progresiva, salen ellos a tirotear. A dañar. Además, con un espíritu, bien malsano. Ellos dicen, militarizaron la economía, primero utilizando el concepto, militar, de manera manoseada, porque yo tengo que decir, si de algo debemos sentirnos, orgullosos los venezolanos, es de las fuerzas militares, que hoy tiene la patria, de los militares, que hoy tiene la patria, de la fuerza armada nacional, bolivariana, militares humanistas, con una doctrina, con una moral, militares que son ejemplo, para nuestro pueblo, una fuerza armada unida, a la doctrina de Bolívar, una nueva fuerza armada, del siglo XXI, admirada, admirada en el mundo, primero, manosean, de manera vulgar, como es la oligarquía, no se trata, de haber militarizado, no, se trata, es de utilizar, toda la fuerza, el conocimiento, la capacidad, de las ciencias, del arte militar, de las ciencias, y el arte económico, para fusionados, ir a dar un resultado, contra la guerra económica, si es una guerra, ¿qué debemos hacer nosotros? Ganarla, ganarla, con toda la fuerza, social, económica, y ahora, con toda la fuerza militar, la paz de la república, depende de ganar, la guerra económica, por eso, ahí está la gran misión, cívico-militar, y la unión cívico-militar, con su disciplina, con su organización, con su fuerza, con la fusión cívico-militar, y con el poder, de la ley, del orden, de la autoridad, orden, necesitamos orden, autoridad, y eso solo se puede imponer, con esta constitución, y con la unión cívico-militar, yo quisiera que nuestro general en jefe, nos hiciera antes de proceder, a la juramentación de los equipos, de todos los estados del país, a hacer un balance, de todo el proceso, que ha venido ejecutándose, y de los próximos pasos, que la gran misión, va a desarrollar, en los días que están por venir, general en jefe, por favor. Muchísimas gracias, mi comandante en jefe, bueno, muy feliz también, de estar aquí, en un ambiente como este, recuperado por el pueblo, por sus trabajadores, y eso realmente, anima el espíritu, del soldado, para seguir en esta lucha, lo que usted ha dicho, tiene, mucha importancia, porque el término, de la militarización, usado despectivamente, bueno, realmente no cabe, en el corazón, de ningún soldado, del siglo XXI, de esta fuerza armada, nacional bolivariana, yo, insisto en eso, porque nosotros, no nos consideramos, un cuerpo extraño, de esta sociedad, de este pueblo, nosotros, nosotros somos una fuerza, de valores, de principios, con ganas de trabajar, con ganas de incorporarse, al desarrollo nacional, como es mandato constitucional, y con esa, plataforma logística, con la disciplina, que caracteriza, la fuerza armada, nacional bolivariana, con la firmeza, cuando se trata, cuando se trata, traza objetivos, y busca alcanzarlo, sencillamente, nos hemos incorporado, a esta gran misión, que es de todo a la patria, que es de todo el pueblo, de Venezuela, es una gran misión, cívico, militar, con ese abordaje, con esa óptica, y se ha puesto, la fuerza armada también, porque se trata, de una, un asunto, de seguridad, y defensa, de la nación, no es poca cosa, lo que Venezuela, ha venido, los embates, que Venezuela, ha venido recibiendo, en todo el espectro, que cubre, la guerra no convencional, más aún, en el tema, de la guerra no económica, en el tema, de la guerra económica, porque el ataque, ha sido psicológico, mediático, financiero, diplomático, internacional, pero uno, de los que más, ha hecho daño, es precisamente, la guerra económica, en ese espectro, de la guerra no convencional, por eso, la fuerza armada, se incorpora, con mucho vigor, y por eso, mi comandante en jefe, hoy estamos dándole cumplimiento, su instrucción, de juramentar, como usted lo ha indicado, todos los comandos regionales, porque esto es un, esto se configura, pues, bajo el principio, de la territorialidad, puede haber, un comando nacional, trazando líneas, estratégicas, y tácticas, pero si allá abajo, en el territorio, no se concreta, los objetivos, que nos hemos trazado, con la fuerza, de los gobernadores, de los protectores, de los comandantes de SODES, en unión cívico-militar, poco pudiésemos avanzar, por eso, que es muy importante, este paso que estamos dando, juramentar, delante de Dios, con nuestra conciencia, revolucionaria, bolivariana, en unión cívico-militar, juramentar, todos los estados mayores, que van a funcionar, en sincronía, perfecta, armónica, diaria, constante, y permanente, con el comando nacional, que va a funcionar, en el comando estratégico-operacional, así pues, que mi comandante en jefe, yo le informo, que ya hemos alcanzado, la cantidad de 241 objetivos, empresas, privadas, y públicas, vamos bien, vamos bien, esto quiere decir, que estamos cerca ya, del 40% de todo el universo, que nos hemos trazado, como objetivo, y bueno, ya estamos acumulando, una serie de datos, que nos va a servir, para la toma de decisiones, para aumentar la producción, en el corto plazo, para tener victorias tempranas, y para ir reestructurando, porque esto no es una gran misión, para seguir cabalgando, sobre lo existente, es una gran misión, para romper, todas las estructuras, del vicio, que se han hecho, que se han hecho en torno, a la producción, y a la distribución, usted lo decía, mi comandante, muy claro, en el capitalismo, se produce para ganar, para una función, crematística, rentable, en el socialismo, se produce para satisfacer, las necesidades, y para eso, es que vamos a empezar a trabajar, rompiendo todas las cadenas, de la dependencia, y formulando un nuevo, modelo productivo, y distributivo. Así es que se gobierna, y no lo vamos a hacer, la fuerza armada nacional, sola, no la va a hacer sola, la va a hacer junto, a los trabajadores, a la clase obrera, la va a hacer, junto al pueblo, junto a los gobernadores, a los líderes militares, a los líderes civiles, de la revolución bolivariana, con el concepto que nosotros tenemos, y con la idea revolucionaria, que nos dejó el comandante, Hugo Chávez, y con esa metodología, mi comandante, que usted nos enseñó, de la acción, la revisión, la explicación, la reflexión, y la acción. Arera, usted mismo la llamó, Arera, y en esa misma metodología, mi comandante, estamos accionando. Acción, resultado, explicación, reflexión, acción, es una metodología, para ir impactando, sobre la realidad, ir, resolviendo, todos los asuntos, que tienen que ver, con, el desarrollo, de una economía, productiva, productiva, sana, no dependiente, no es fácil, lo que hemos enfrentado, los últimos dos años, pero los últimos seis meses, de enero, a julio, a junio, y además, el sabotaje, de la asamblea, nacional, todos los días, ellos están ahí, para, no puedo decir la palabra, porque hay muchos niños, en su casa, ahorita vino, en televisión, vamos a dar un aplauso, a los niños y niñas, que nos están viendo ahorita, los niños y niñas, de nuestra patria, amor de la vida, inspiración, de todos los días, y por ello, tenemos que, hablar bonito, pero, esa asamblea nacional, ¿qué ha hecho por el país? ¿qué ha hecho por la economía? No, se ha hecho bastante, ¿sa broma, dañar, sabotear, hacer lobby, en el mundo? ¿qué ha hecho esa asamblea nacional, para que superemos, los problemas, ocasionados, por la caída, de los precios petroleros, y el, el fin de la era, del rentismo petrolero? Nada, todos los días, están pensando la maldad, ¿no? todos los días, pensando la maldad, ejecutando la maldad, y además, entonces, nos toca remar por ello, porque es como que uno va a un barco, y todos tenemos, nuestros remos, y vamos remando, y cuando nos damos cuenta, hay un grupo aquí, remando al revés, para atrás, ¿qué puede hacer el barco? Pérez Abad, vicepresidente de economía, un barco así, empieza a dar vueltas, sobre su propio eje, ha llegado la hora, de que todos los venezolanos, y venezolanas, que amamos esta patria, rememos, hacia el mismo puerto, hacia el mismo objetivo, con la misma fuerza, de manera armónica, acompasada, porque al final, el triunfo es de todos, la felicidad es para todos, y a los señoritos, como el señor Alud, bueno, le llegará su hora, en que el pueblo, le quite el poder, que lamentablemente, en un momento de confusión, así pasa, en la vida pasa, ¿verdad? En un momento de ira, confusión, tristeza, uno es capaz de pelear, hasta con el ser más querido, ¿no les ha pasado a ustedes, alguna vez? Y decirle cuatro cosas, pero después llega la hora, en que uno tiene que reconciliarse, así que nosotros, todos los patriotas, debemos trabajar, de manera reconciliada, hermanada, y no volver a cometer errores, por ningún motivo, y al señor Alud, le llegará su hora, eso está escrito, donde el pueblo, le dirá, fuera de la asamblea nacional, y a la asamblea nacional, le dirá su canto, fuera, ahora, mientras tanto, así lo digo, nuestra tarea principal, nuestra tarea principal, no es perder el tiempo con ello, nuestra tarea principal, es construir la patria, es trabajar, es producir, es resolver, es que la gran misión, abastecimiento soberano, sea un éxito, yo no entiendo, algunos dueños de medios de comunicación, tiroteando la gran misión, abastecimiento soberano, en vez de apoyarla, ¿no? ¿Quién va a salir beneficiado? En el momento que logremos, hilvanar, regularizar la producción, crecer en la productividad, de todas las líneas y rubros del país, regularizar la distribución nacional, regularizar la comercialización, regularizar los precios, a niveles justos, ¿quién sale beneficiado? El pueblo, la familia venezolana, nuestra patria, que recupera su estabilidad, su tranquilidad económica, como tenemos derechos, como se lo merece, nuestra patria, porque bastante se trabaja en este país, bastante se trabaja, para que vengan unos bachaqueros, y unos delincuentes, a quitarle los productos, a nuestro pueblo, y con la gran misión, abastecimiento seguro, tenemos que avanzar, hacia esa meta, fíjense lo que acaba de decir, el general en jefe, estamos avanzando, a paso, firme, a paso firme, atención, comandos estadales, que voy a juramentar hoy, deben estar todos concentrados, para la juramentación, que vamos a proceder, en los próximos minutos, van a ser las dos de la tarde, de hoy jueves, 21 de julio, jueves de luna llena, todavía, ¿verdad? Atención, comandos, los comandos, van a ser juramentados, para desplegarse, a profundidad, hemos llegado, ya a 250 objetivos, de 600, 40%, más o menos, ahora, nosotros, debemos acelerar, la metodología, para todas, esas unidades productivas, y empresas, resuelvan, los problemas, que tienen, desde el punto de vista, de materia prima, financiamiento, producción, repuesto, productividad, capacidad, productiva, y además, vayamos resolviendo, desde ya, un sistema, automatizado, digitalizado, satelital, de distribución, de todos, los productos, del país, ustedes, lo tienen que ver aquí, pues, ustedes, están por, San José Gregorio, uno de los problemas, que usted tiene que resolver, es, todo el sistema, de distribución, que ustedes tienen, para que se hagan, los pañales, las toallas sanitarias, lo ideal, vamos a ver, si lo podemos lograr, a corto plazo, lo ideal, sería, que ustedes tengan, su flota de camiones, moderna, no sé cuánto, 30, 40 camiones, hay modernas, de ustedes, de aquí, de la planta, y esos camiones, salgan, rum, para los llanos, rum, para oriente, rum, para, y esos 40 camiones, tengan su, como es que llaman, su GPS, y desde aquí, salió el camión, para Caracas, por donde va, epa, que hace para San Cristóbal, este camión, páralo, pum, llama a la fuerza armada, lo pararon, se estaba llevando, la mercancía, de contrabando, verdad, pero mientras, llegan a ese punto, llamen, a, los camiones, privados, o particulares, que servían, como distribuidores, conversen bien con ellos, ponganle las nuevas reglas, de juego, sobre la mesa, y, hagan un proceso, digitalizado, automatizado, y satelital, para que no se pierda, un pañal, ni una toalla sanitaria, vaya a la mano, de los bachaqueros, sino vaya a la mano, de la familia. ¡Aquí! 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 Y así debemos ir ocupando el espacio. Fíjense ustedes, lo que hemos hecho este año, activar la agenda económica bolivariana. La agenda económica bolivariana es un conjunto de decisiones económicas para activar los motores en todo el aparato económico del país. Los tres primeros motores que yo activé de la agenda económica fueron el primero, el agroalimentario, el segundo, el farmacéutico, la papa y las medicinas, y el tercero, el industrial, poniendo el acento principal en los bienes o productos de higiene y limpieza de nuestra familia, del pueblo. Bueno, de allí nació la gran misión. La gran misión, abastecimiento soberano, es la fusión en el esfuerzo productivo de los tres motores de la agenda económica bolivariana. Y hay que lograr un objetivo fundamental, jefes militares, líderes militares, hermanos, compañeros, líderes sociales, trabajadores, trabajadoras, gobernadores, alcaldes, alcaldes, hay que lograr la gobernabilidad económica comprobada, comprobable, eficiente sobre los tres motores de la agenda económica bolivariana con la ocupación del terreno de todas las unidades productivas y distributivas de estos tres motores. Calculamos, son unas 600, 650 unidades económicas. Ya hemos ocupado o 250. Cuando digo ocupado es que estamos integrados, armónicamente, ¿verdad, general en jefe? Integrados. Bueno, imagínense cuando nosotros estemos en las 600, ya debemos tener la capacidad para ejercer junto al Zundé, junto a Zunagro y junto a todos los organismos ejercer la gobernabilidad económica y empezar como nos enseñó Miguel, por ahí andaba Miguel, allá está Miguel, mira, como nos enseñó Miguel en la máquina, ejercer todos, todos los mecanismos de seguimiento, control y verificación de que todo comience a funcionar de una nueva manera. Yo estoy seguro que vamos a vivir en los meses que están por venir con el esfuerzo de todos los venezolanos, vamos a vivir un proceso de recuperación milagrosa de la economía venezolana y de la tranquilidad de toda nuestra patria como debe ser. Bueno, vamos a proceder entonces a juramentar, a presentar los equipos, en primer lugar el Estado Aragua, aquí está el comando de la gran misión abastecimiento soberano del Estado Aragua, yo le pido como le pido a todos los comandos estadales que no descansen hermanos, instálense en un comando juntos, unidos, juntas, unidas, 24 horas del día, 24 horas del día en la calle, atendiendo, ahorita pasamos por un lugar, por aquí, no voy a decir el nombre, y ahí vimos, y el gobernador me dijo, mira, ese comerciante se dedica a fuñir, a dañar la paciencia popular, bueno, actuemos, nos lo permitamos, quien esté especulando, dañando, haciendo sufrir al pueblo, es profeso, póngale los ganchos y que pague lo que le hace al pueblo con la ley en la mano, bastante cupo hay en la cárcel de Huarico para bachakeros, especuladores y ladrones, póngale los ganchos compadre, no lo duden, no vacilen, no vacilen, no vacilen, ya basta, vale, es bastante el daño que le han hecho al pueblo, bastante el sufrir a no sé cuánta gente todos los días, ya basta, vayamos regularizando, ocupando terreno, liberando, liberando de bachakerismo, de especulación, de parásito, vayamos liberándonos, liberándonos, como hace ella, mira, qué bonita se ve, mira, con su constitución en la mano, qué belleza, mira, así es, aquí es, Yoarli, así es, Yoarli, con la constitución en la mano, así que estos comandos los voy a juramentar para que se lancen a la calle, a gobernar, a ganar el frente económico para estabilizar el país, en el estado de Aragua, el comando, está constituido por el gobernador Taret El Aizami, el general de división Domingo Forti, comandante de la SODI Aragua, el compañero diputado del bloque de la patria, Régulo Cruz, Régulo La Cruz, el alcalde del municipio Linares Alcántara, Alexis Zamora, nieto de Ezequiel Zamora, las autoridades del CENIAT, Renzo Fajardo, de Zunagro, Pedro Hernández, del Insay, Raimali Quintana, qué te pasó ahí, jugando a Vázquez, quién te pegó, viste, eso puede pasar, la Contraloría Sanitaria, Adi Contreras, el Frente Francisco de Miranda, José Cordero, por los CLAP, Carilberto, por la juventud, Jesús Pérez, Zunde, Bichomir de Agosto, Bichomir de Agosto, también están aquí presentes, físicamente, bienvenidos, los compañeros, del Comando de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano del Estado Carabobo, el General de División, León Sandoval, jefe de la zona operativa, de la zona de defensa integral, joven general de la patria, la compañera, Flor María García, presidenta del Consejo Legislativo, Flor, el compañero Fran Rivas, gerente general del CENIAT, la compañera Andreina Vergara, del SUNAGRO, la doctora Tochira Sánchez, del INSAI, la licenciada Antonieta Ritrobatro, del Ministerio de Comercio, Ritrobatro, el compañero José Tobar, de la Contraloría Sanitaria, también del Estado Carabobo, y los compañeros, Reinaldo Carrillo, Ferente Miranda, Miguel Flores, secretario de Política del Estado Carabobo, Francisco Fonseca, de la Juventud, Nelson Cira, Johnny Delgado, Francisco Rodríguez, general de brigada, comandante de la 41 Brigada Blindada, Marilis Terán, Carlos Peña, y todo el resto del equipo. Y del Estado de Yaracuy, yo voy a juramentar aquí, lo que es la red y central, aquí está su comandante, el mayor general, Suárez Churio, mayor general de la patria. Tiene un sobrino aquí, que trabaja en la planta. Tiene su público, lo quieren en Maracayo, y en Aragua, mayor general, cuando uno lo ve, le recuerda al comandante Chávez, mayor general, el teniente Suárez Churio. Bueno, vamos a juramentar también a los compañeros de Yaracuy, un saludo al Estado de Yaracuy, Carabobo, Aragua, la red y central, nuestro querido hermano, el capitán bolivariano, Julio César León Heredia, gobernador del pueblo. Igualmente los compañeros, Gerardo de Lanzo, Franklin Nogueira, Adonai Romero, Santos Aguilar, José Mujica, José Pepe Mujica, Yosmari Guevara, y Mauro Bolívar, Yomar Blanco, Dulce López, el general de brigada, José Rojas, el general de brigada, Mora Sopi, y el general de división, Carlos Ramos, jefe de la SODI Yaracuy, Carlos Ramos. Bueno, vamos a proceder a hacer los pases respectivos, tenemos un pase a San Juan de los Morros, por aquí cerquita, ¿no? ¿Cuánto se echa uno por carro de aquí a San Juan? 40 minutos. 15 minutos. En moto, ¿no? ¿Tú sabes quién es tremenda motorizada? Cilia Flores, la primera combatiente. Ah, un saludo a Cilia. Cilia Agarra, unas 7.50, y estamos en 15 minutos allá. Ah, Cilia, hace caballito. Shh. Estos días vamos a hacer una competencia de caballito. Cilita Flores, la motorizada. Bueno, allá está San Juan de los Morros, allá está el compañero, Wilmar Castro Soteldo, y el almirante, Ramón Rodríguez, Chacín, almirante, del Guarico. Allá está en Anzuátegui, el profe, Aristóbulo Isturis Almeida, y en portuguesa, está la compañera, Erika Faría. Vamos a darle el pase, al estado Guarico, al llano, al calor del llano, allá, desde la llamarada sagrada, de la patria llanera. Adelante, compañero Castro Soteldo. Saludos, presidente, un grito de guerra, de acá, desde Guarico, de los CLAP. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo revolucionario, llanero y de Venezuela! ¡Que viva nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Presidente, aquí estamos, con los ánimos encendidos, en Guarico. Al lado de nuestro pueblo, con los compañeros, y hermanos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Viva! 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 Maduro, amigo, el pueblo está contigo, Maduro. ¡Amigo, el pueblo está contigo, Maduro! Ponchame a los CLAP, ahí por favor, con la cámara. Poncha a los CLAP, ahí están los CLAP, ahí están, el pueblo organizado, presidente. Acá, al lado, del camarada, gobernador, Ramón Rodríguez Chacín, gobernador, del estado Guarico, y el camarada, gobernador y amigo, Ramón Carrizales, del estado Apure. Aquí, se siente, se toca, se vive, intacto, el espíritu de Chávez, en la sabana de Guarico, y Apure, y en las sabanas, las llaneras, esta tierra. ¡CAP! ¡CAP! ¡Contra el bachaqueo! ¡CAP! ¡CAP! ¡Contra el bachaqueo! Ahí está escuchando usted, ¡CAP! ¡Contra el bachaqueo! el grito de guerra de los CLAP, ¡Contra el bachaqueo! de Guarico y Apure. ¡CAP! 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 ¡Contra el bachaqueo! Bueno, así arranca, la gran misión abastecimiento soberano en todo nuestro país, especialmente en nuestros llanos centrales, presidente. Acá se encuentra el equipo conformado por el estado Apure, encabezado por el compañero, por el compañero gobernador Ramón Carrizales, nuestro general de división, Johnny Sandía, Santiago. Déjenme ponerme los lentes aquí porque la luz está un poco escasa. ¡CAP! En vocería de los alcaldes del estado, Apure, el camarada José Guevara, también está del frente Francisco de Miranda Adalberto Quijada, por el PSUV, Pedro Castillo, por la ZUN de Jairo Zulbarán, por la ZUNagro, Juni Gómez, por una mujer, la compañera, camarada Ley Salugo, y por el Congreso de la Patria, la camarada en Madías. Esto es el equipo que hasta ahora se ha venido conformando en el estado Apure. Por el estado Huarico. Encabeza el comando regional el camarada Ramón Rodríguez Chacín, gobernador del estado, el general de división Hernán José Gil Barrios, comandante de la ZODI Huarico, el camarada Yanjairo Guaymarata, por la vocería política del estado, el camarada del frente Francisco Miranda, Yohani Hernández, los camaradas del PSUV, perdón, los camaradas de la ZUN de Fernando Ríos, por la ZUNagro, Nicolás Uzcanda, en representación de los alcaldes Nieves Gustavo Méndez, y por el Congreso de la Patria, la camarada Carola Martínez. Hemos estado debatiendo y compartiendo el concepto de la misión, hemos estado debatiendo el alcance de la misión, y en este momento vamos a proceder al juramento de este comando, estos dos comandos, de los llanos apureños y de Huarico, que lo que está pidiendo es revolución y más revolución. Así que yo le quisiera pedir a los compañeros camarógrafos si es posible movernos, movernos para hacer el juramento con nuestro pueblo allí y pedirle al comando y a nuestro pueblo con los clap al frente, la mano derecha en el corazón y la mano izquierda al frente, arriba, donde está Chávez, donde está nuestro señor. Camaradas, voceros representantes de los órganos superiores regionales de Apure y Huarico, del comando nacional de la gran misión abastecimiento soberano, juran ustedes cumplir y hacer cumplir todos los elementos contentivos en el decreto de creación de esta gran misión, amparados e iluminados con el espíritu de Chávez, con el espíritu de Bolívar, con el espíritu de nuestros libertadores y no dar descanso a su alma ni a su brazo hasta alcanzar los grandes objetivos estratégicos y específicos de la gran misión abastecimiento soberano, lo juran si así lo hicierais que Dios, la patria, Chávez y el pueblo os premien, sino que os demanden independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, quedan ustedes juramentados, camaradas, como miembros activos de los comandos regionales de Apure y de Huarico, miembros, esta algarabía y esta euforia de nuestro pueblo llanero, presidente, le hacemos el pase a usted para continuar en esta gran jornada de despliegue del comando nacional de la gran misión abastecimiento soberano, adelante, presidente, ¡está activo y siempre productivo! ¡está activo! Bueno, muy bien, pónganse al frente, cada uno de los comandos que se están juramentando, no pueden ser comandos de anime, tienen que ser comandos de calle, a la calle, a patear la calle, a trabajar con el pueblo, con un plan, a cubrir todo el espacio productivo, a cubrirlo, a convertir esa pasión y ese amor en voluntad y en resultados de calle, resultados, necesitamos resultados, es la hora de resultados concretos para torcerle el brazo a toda la guerra económica en todas sus escalas, magnitudes, rubros, sectores, estados, municipios, parroquias, tiene que ser una batalla de todos y una victoria de todos también y de todas, así que asuman ese juramento desde las vísceras, desde el alma, como compromiso y como metódica de acción, metódica de acción, insisto en esto, nosotros no podemos quedar en planes muy bien hechos, académicos, no, 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 nuestro pensamiento no puede ser un pensamiento aéreo, tiene que ser un pensamiento, mira, metido en la raíz de la verdad de Venezuela, de la realidad del pueblo, para que nuestra acción no sea una acción aérea, como criticó el libertador desde el manifiesto de Cartagena, cuando dijo teníamos una república aérea que no entendía el padecer del negro, del esclavo, del mestizo, del mulato, del indio, del blanco de orilla, del blanco pobre, dijo el libertador, y no entendíamos la lucha por la igualdad, una república aérea, no podemos tener planes aéreos, líderes aéreos, lideresas aéreas, ideas aéreas, solo si hacemos poesía, pues volamos, pero la poesía inclusive tiene un engranaje en lo más profundo en lo más profundo que tiene el ser humano que son sus sentimientos, si hablamos de lo espiritual, pues. Así que nuestros planes tienen que ser concretos, una metódica de la acción, metódica de la acción. y además la gran misión ha sido muy bien pensada, sabe el general Padrino y varios ministros, Aristóbulo, nosotros estuvimos semanas enteras evaluando, bueno, todas las fases de la guerra no convencional, todas las fases del frente económico y la guerra económica, todas las afectaciones y toda la situación real para planificar los siete vértices y para planificar la metódica de acción de ocupación del terreno económico para lograr la gobernanza económica y en términos concretos que la política económica se cumpla. Porque hay una política económica, hay una estrategia económica, ah, pero uno lanza la política económica y están los factores y actores económicos que lo que hacen es tirotearla, sabotearla, caotizarla. Bueno, entonces tenemos que tener un régimen de gobernanza para que la economía pueda moverse en toda cada una de sus fases y estructuras. Para eso es la gran misión abastecimiento soberano, pero amerita de un gran liderazgo, un gran liderazgo, como tienen ustedes trabajadores de esta empresa. Si ustedes no hubieran tenido un liderazgo natural, una conciencia natural, cierran las puertas de esta empresa, ustedes se hagan para su casa, se desmoralizan y nos enteramos dentro de dos meses cuando ya estén los equipos, carcomidos por el óxido y sea más difícil todo. Ustedes demostraron liderazgo, capacidad de acción, unión entre ustedes. Bueno, así debemos mostrar nosotros, hermanos, liderazgo cívico-militar y capacidad de acción. Yo le voy a dar el pase al profesor Aristóbulo Isturiz, vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Él está por allá donde le gusta. Allá está en la planta de cereales La Cruz, Puerto La Cruz, municipio Sotillo. Un saludo al oriente del país, Anzuategui. Levanten la mano a los orientales que andan por aquí. Así es, saludo a los orientales, un aplauso al oriente del país. Allá está con nuestra gobernadora Yelitza Santaella del estado Monaga. Y además, el mayor general Sergio Rivero Marcano. Rivero Marcano es de oriente, ¿verdad? Comandante de la región de defensa integral del oriente del país. Compañero Aristóbulo, explícale al oriente y a nuestro pueblo el impacto que va a tener estos comandos regionales para la acción regularizadora y recuperadora de la economía. Adelante, profesor. Mira, presidente, primero la vamos a recibir con el grito oriental. Vamos. La gente pregunta ¿Dónde están los clans? Están en oriente apoyando a Nicolás. La gente pregunta ¿Dónde están los clans? Están en oriente. apoyando a Nicolás. La gente pregunta ¿Dónde están los clans? Están en oriente. Vamos. apoyando a Nicolás. La gente pregunta la gente pregunta ¿Dónde están los clans? Están en oriente apoyando a Nicolás. ¡Bravo! ¡Viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Maduro! La estructura y el comando cívico-militar de la gran misión abastecimiento soberano y seguro con nuestro mayor general Rivero Marcano al frente igualmente en el estado Monaga presidente yo quisiera al invitarlo a usted a que nos juramente antes de invitarlo decirle la integración que tienen estos comandos en Anzuategui está el gobernador Nelson Moreno el jefe de la SODI general de división Félix Manrique Filiberto Martínez por el PSU Gustavo Mata por el frente Francisco de Miranda Ingrid Cortés responsable de los CLAP Carlos Morales del Zunde Gladys Lezama del Zunagro Elizabeth García de una mujer Franklin Guillén vocero de los alcaldes José Cabello del Congreso de la Juventud y los siete vértices los representantes de los siete vértices en el estado Monaga la gobernadora Yelixa Santaella el jefe del SODI general de división Elías Moreno Martínez el frente Francisco de Miranda Simón López Ernesto Luna del PSUV el representante de los CLAP Reinaldo Astudillo el vocero de los alcaldes Carlos Betancur Divigo Lindano el general de brigada Clemente Miranda Ismael García Isia Pérez Emilia Torres general de brigada Octavio Gómez y Eduardo Rodríguez en el estado Sucre el gobernador Ruiz Acuña el jefe de la SODI vicealmirante William Cerante coordinador del frente José Ángel Márquez del PSUV Gilberto Pinto de los CLAP Marco Tellería de los alcaldes David Velázquez y de los vértices William Velázquez Edwin Luca Coronel Rafael Sánchez Moreno Miguel Ramos General de brigada Edicto Gil Ángel Betancur General de brigada Orieta Manrique y el coronel Lorenzo Aular y Elvis Villaruel Presidente General Padrino nosotros hemos estado aquí haciendo un análisis del significado del alcance de esta gran misión que no tiene otra tarea que la de proteger al pueblo que el conducir la ofensiva política y económica de los bolivarianos y los revolucionarios en este semestre de la esperanza hasta partirle la columna vertebral partirle el espilazo a la guerra económica para esa es la tarea presidente desde el oriente del país como dicen los marinos ¿ah? ¿dónde sale el sol? en el oriente el sol se pone por el exequivo así dicen los marinos ¿verdad? bueno presidente aquí estamos a su orden y a su disposición los tres equipos de Anzuategui de Sucre y de Monaga comando de la gran misión abastecimiento soberano listo para su juramentación con acompañado de los CLAP vamos a levantar el brazo izquierdo y vamos a esperar que el presidente apellido al presidente que nos juramente adelante presidente ánimo desbordante y desbordado de pasión patria hay que convertir todo ese ánimo en trabajo con los CLAP los CLAP ¿ustedes saben qué significa CLAP? en inglés aplauso CLAP CLAP va a ser la gran marca del futuro ya estamos haciendo pantalones CLAP uniformes CLAP morales CLAP y quizás pronto pañales CLAP ¿qué les parece? para la exportadora y para el mundo CLAP 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 ¿qué es lo que se dice? CLAP ¿qué es lo que se dice? comité locales de abastecimiento producción socialista los CLAP y bueno seguramente habrá toallas sanitarias CLAP cuestión de tiempo pues es cuestión de tiempo bueno Aristóbulo mañana vamos a lanzar el plan del segundo semestre que ya está en marcha de producción de agricultura agrourbana le hago un llamado desde aquí desde hoy a todos los CLAP del país vamos a lanzar mil CLAP como proyecto piloto de la expansión de la agricultura urbana convertirnos en factores productivos fíjense que ustedes aquí en esta planta José Gregorio Hernández compañero Luis Guillén Luisito Luis Guillén un aplauso para Luis Guillén ¿vale? vocero de los trabajadores y las trabajadoras Luis Luis además de toda la tarea que ustedes ustedes aquí mira tienen espacio bastante y además pueden organizarse con algunos CLAP que estén cerca y pueden hacer sus proyectos de agricultura urbana en los espacios que hay yo les doy la semilla les doy el apoyo y ustedes arrancan miren Silia y yo estamos produciendo estamos produciendo es milagroso primera vez en mi vida pues porque ustedes saben que yo nací y me crié en Caracas en un apartamento pues nosotros no conocimos la tierra somos muchachos de ciudad tú sí y otros de ustedes que nacieron y tuvieron contacto con la tierra nosotros no la gran mayoría mira el 83% de los venezolanos vivimos en ciudades y el 17% en los campos ¿verdad? eso es producto del capitalismo de 100 años entonces ahora yo he aprendido a amar la tierra y me parece una cosa ahora entiendo lo que es la pachamama y el carácter milagroso de la tierra sembramos fue Silvia una huyama en una en un escampado ahí una lomita y un día estábamos caminando nosotros salimos a caminar todos los días hacer ejercicio y cuando vemos tremenda huyama vale que alegría agarramos la huyama Silvia se puso conmigo preparamos crema de huyama y ese día cenamos huyama producida por nosotros mismos ahora estamos produciendo tomate pepino perejil pimentón tenemos 50 gallinas ponedoras y estamos produciendo huevos niemas como le dicen ustedes y redistribuimos nuestros cartoncitos de huevos entre la familia ¿qué les parece? un milagro la agricultura urbana es el nuevo paradigma del milagro económico que tenemos que hacer en las ciudades hagan agricultura urbana ustedes muchachos aquí en la ciudad en la planta yo le voy a dar la palabra a Luis Luis Guillem Luis Guillem para que bueno también tiene 16 años como trabajador en esta planta productiva que ahora es de la clase obrera ahora es de la patria y yo quisiera bueno que también así como tuvimos contacto con Miguel con Alicia y con tanto trabajador Luis nos exprese las propuestas el sentir y el compromiso de los trabajadores de esta empresa recuperada por la clase obrera adelante Luis Buenas tardes ciudadano presidente gracias a toda la gente presente agradecimiento ante todo a Dios por el apoyo que nos está prestando agradecimiento al gobierno nacional al estado a los ministros a todas las instituciones que han estado involucradas agradecer a todos los trabajadores por habernos unido y luchar por nuestras instalaciones tenemos algo un valor muy importante que es el sentido de pertenencia y es lo que nos ha mantenido aquí y ha cuidado todas nuestras instalaciones lo que hizo esta transnacional de verdad que no tiene nombre es jugar a nivel psicológico con nosotros a nivel económico sin ningún tipo de informaciones simplemente cerró las puertas nos hizo un depósito ahora después nos los quita día siguiente nos hace un depósito por mitad nuevamente nos hace otro depósito y prácticamente dice que esas son nuestras expectaciones y dice que ese es nuestro arreglo adicionalmente a esto mire es como una estrategia quizás a nivel mundial específicamente en Venezuela con muchos productos estratégicos lo que es el pañal lo que es el papel lo que es las toallas atacando principalmente al pueblo a la mujer venezolana a los hijos a todo el grupo familiar gracias a Dios nos organizamos y fuimos trabajando como hermanos haciendo vocería para que todos los entes nos prestaran el apoyo ¿verdad? cuenta con un equipo de trabajadores comprometidos con este proceso tenemos 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 antecedentes ocurridos en España una planta de Kimberly también en Zaragoza en el año 2013 cerró sus instalaciones y lanzó a todos sus trabajadores a la calle 200 trabajadores en esa oportunidad fueron desamparados por el país de España no aquí en Venezuela tenemos un gobierno que está comprometido con la clase obrera comprometido con todos los venezolanos de verdad señor presidente cuenta con lo que es el compromiso de todos los trabajadores queremos mantener nuestras instalaciones queremos todo el apoyo que nos pueda prestar y seguir prestando no solamente en cinco meses sino durante todo lo que es el periodo tenemos algo que es la parte de honestidad y disciplina y respeto de verdad que le vamos a poner todo el corazón posible para echar esta empresa para adelante y producir para nuestro país confío en ustedes hermanos y hermanas trabajadores y trabajadoras y bueno conviértanse ustedes en un ejemplo de producción productividad honestidad capacidad calidad un ejemplo muchas transformaciones vienen así debe ser la vida en revolución un cambio permanente una transformación permanente una renovación el ser humano para ser humano nació para trascender porque si no no hubiéramos quedado en el estado animal nosotros tenemos la fuerza espiritual que nos da Dios y la inteligencia para trascender lo único que impide la trascendencia del ser humano es el capitalismo que nos limita en nuestra creatividad en nuestro crecimiento que destruye las potencialidades del ser humano ustedes ustedes ahora tienen todo para ser hombres y mujeres libres les hemos quitado las cadenas ahora les corresponde a ustedes construir trabajar producir mantenerse unidos administrar con honestidad unidos no que va a ser fácil no va a ser fácil pero peor es ser esclavos verdad esclavos más nunca más nunca y la nueva esclavitud se llama capitalismo bueno fíjense ustedes lo que pasó en España que se iba a esperar ustedes creen que el gobierno de Rajoy iba a apoyar a la clase obrera jamás no solo a los trabajadores miren lo que hacen en España con las familias en España desalojan diariamente 100 familias de sus apartamentos y de sus casas y en Venezuela le entregamos diariamente 100 familias de sus apartamentos y sus casas con la gran misión vivienda Venezuela Bueno Luis dedíquense siéntanse ustedes como pioneros de un nuevo tiempo de la construcción estudien mucho crean en sus ideas construyan están en una sola industrial bueno hablen mucho con los trabajadores con las trabajadoras y vayan ustedes creando los nuevos mecanismos y convirtamos esta empresa en una empresa del futuro en una unidad de producción ejemplar y además cada vez que vengamos para acá yo quiero venir siempre para acá cada vez que pase por Maracay quiero visitarlos para ver cómo va este experimento hermoso de recuperación obrera de esta planta de producción de pañales de toalla sanitaria marca clap clap a partir de hoy la marca clap el aplauso pues marca aplauso en inglés vamos a devolverle la jugada no fueron los gringos pues los que abandonaron ahora nosotros le mandamos los aplausos allá convertidos en pañales en toalla sanitaria y quien sabe en cuantos productos verdad más adelante se puede invertir en nuevas tecnologías y ustedes puedan producirlo me da mucha alegría las palabras tan sinceras de Luis Guillem bueno vamos a hacer el último pase allá está la compañera gobernadora del estado Cogedes Erika del Valle Faría Peña en portuguesa Guanare que viva portuguesa que viva el llano que viva el arpa adelante gobernadora un saludo comandante en jefe de esta guerra que vamos a vencer por parte de las fuerzas revolucionarias políticos militares de estos llanos invictos de Cogedes Barinas y portuguesa aquí estamos junto a nuestra fuerza armada nacional bolivariana nuestro mayor general Iván Hidalgo y todos los compañeros de la SODI de las tres gobernaciones los alcaldes que están acá y las fuerzas de las instituciones y las fuerzas políticas que vamos a ser juramentados hoy y vamos a sellar nuestro compromiso con nuestro libertador Simón Bolívar con nuestro comandante Chávez en estar al frente en esta gran batalla que vamos a vencer porque vamos a vencerla al mando de un comandante en jefe como nuestro presidente Nicolás Maduro Moro con esta fuerza con este amor con esta lealtad con este entusiasmo con esta pasión patria del llano invicto y productivo venezolano queremos ser compañero presidente y comandante en jefe juramentados por usted para ir a esta gran batalla y construir esta gran victoria en el camino de la consolidación de la segunda y definitiva independencia en la república bolivariana y chavista de Venezuela tome el mando comandante en jefe y juramente a esta fuerza que siempre le fue leal y fue invicta al mando de Bolívar y al mando de Chávez y hoy vamos a construir esta gran victoria al mando de usted un hijo de nuestro comandante hoy comandante en jefe de las fuerzas militares y de las fuerzas políticas revolucionarias de esta Venezuela rebelde que no se va a rendir ante ningún imperio ante ninguna burguesía y ante ninguna oligarquía que viva nuestro comandante libertador Simón Bolívar que viva nuestro comandante libertador Hugo Chávez y que viva nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro adelante comandante juramente a esta fuerza revolucionaria adelante comandante juramente a esta fuerza revolucionaria bueno eso es una pasión de volcán Erika del volcán Faría Peña al volcán le respondemos con tambores bueno un saludo a los jefes militares de todas las regiones de defensa integral a los gobernadores y gobernadoras que trabajan y a todos los compañeros que van a formar parte de este comando allá en Huarico 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 en Anzuategui en portuguesa y en todo el país un saludo a toda nuestra Venezuela una buena jornada jueves 21 de julio año 2016 vamos desplegando la gran misión abastecimiento soberano productivo abastecimiento seguro es el objetivo regularizar la vida económica del país bueno atacando todos los frentes de lo económico protegiendo al pueblo protegiendo a quienes producen a quienes trabajan regularizando los sistemas distributivos nacionales regionales por rubro circuitales y regularizando los procesos de comercialización fortaleciendo los CLAP fortaleciendo los CLAP todo el poder para los CLAP los CLAP que llegan a la familia los CLAP que además tienen una perspectiva productiva mañana lo van a ver con la activación del plan del segundo semestre de la agricultura urbana ustedes van a ver como los CLAP se integran allí bueno atención comandos regionales de la gran misión abastecimiento soberano vamos a juramentar desde el alma pero vamos a jurar para cumplir con lealtad como debe ser esta gran misión de patria gran misión cívico-militar para largar todo lo que tengamos que largar en el terreno en el campo de batalla de lo económico y hablar de lo económico es hablar de la estabilidad social de la paz del país la regularización de la vida la recuperación de la vida económica del país es paz paz social y nuestra mayor voluntad es consolidar la paz del país tenemos que ser los campeones mundiales de la paz social de la paz política tenemos que ganar la paz todos los días todos los días esa es nuestra meta del concepto estratégico de defensa de la nación nuestra meta es ganar la paz por eso debemos prepararnos cada vez más unir cada vez más las fuerzas militares sociales políticas de la patria la unión cívico-militar y la gran misión abastecimiento soberano es una hija predilecta de la unión cívico-militar que fundó el comandante Hugo Chávez Fría hija predilecta de la patria del siglo XXI la gran misión abastecimiento soberano así que juren del corazón juren desde lo profundo del alma y vayamos a la acción juro asumir plenamente el plan de la gran misión abastecimiento soberano para construir los nuevos sistemas productivos los nuevos sistemas distributivos y todo lo que tenga que ver con la estabilidad económica de la patria juro vencer la guerra económica aplicar la justicia con mano dura y apoyar a la clase obrera y a los empresarios en los procesos de recuperación productiva del país juro fortalecer la unión cívico-militar en esta gran misión nacida del espíritu nacida de la doctrina del gigante Hugo Chávez lo juro por el pueblo lo juro por la patria lo juro por Simón Bolívar y asumo plenamente el trabajo diario por llevar adelante la gran misión abastecimiento soberano así lo juro si así fuere que Dios y la patria y nuestro pueblo se lo reconozcan si no que se los exijan quedan ustedes juramentados como comandos regionales de la gran misión abastecimiento soberano a la calle a la carga a la lucha a la productividad y a la victoria que viva la gran misión abastecimiento soberano que viva la clase obrera del país que viva la patria que viva Bolívar que viva Venezuela hasta la victoria siempre Venezuela música buenas tardes Venezuela gracias patria patria vencer vencer patria patria vencer no podemos decir que no podemos morir porque no te amo vencer patria vencer patria patria vencer patria patria vencer vencer ¡ети patria! aquí seguiremos aquí seguiremos 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 vencer la Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte ¡Vamos, presidente! ¡Arriba, Silito! ¡Eso! La intervención del presidente de la República, Nicolás Maduro Que le acaba de ordenar elevar la producción de aquí al 31 de diciembre de esta empresa Para ello aprobó dos meses del presupuesto Con un fondo de 700 millones de bolívares Destinados a la reactivación de la caja de la empresa La cual fue saqueada por los anteriores dueños Asimismo, el presidente de la República nombró a José Gregorio Hernández y a Eglés Sánchez Como autoridad única para supervisar la operatividad de esta empresa Además, también indicó que en esta planta de Kimberly Clark, ubicada en Maracay Se deben instalar las misiones educativas para impulsar el aprendizaje de los trabajadores Recordemos más de 1.200 padres y madres que acá laboran El presidente de la República también juramentó los comandos regionales de la gran misión Abastecimiento Soberano en todo el territorio nacional E indicó que son más de 250 empresas que ya han fiscalizado Pero la meta para este año es de 600 Esta es la información que se genera desde el Estado de Aragua Y con ello retornamos el pase